Galaxy Z Flip 3 con identidad y diseño único para los usuarios multifacéticos de hoy. El smartphone de Samsung proporciona el equilibrio ideal entre estilo y funcionalidad que marcará una nueva tendencia para los usuarios que aman expresarse de diferentes maneras. La renovada serie Z de Samsung sorprende a los usuarios con icónicos modelos plegables, ideales para expresar individualidad. Por ejemplo, una de las características destacadas del Galaxy Z Flip 3 es su diseño icónico y compacto creado para resistir el pasotiempo, permite que el teléfono inteligente se ajuste cómodamente en una mano para hacer que la experiencia del usuario sea más conveniente. La firma surcoreana trabajó arduamente para refinar cualquier elemento innecesario, por ejemplo, la cámara del dispositivo y la pantalla de la cubierta están situadas en una sola área, para evitar que la cámara sobresalga y logra una apariencia más elegante. Junto con este cambio, la pantalla de portada del Galaxy Z Flip 3 es cuatro veces más grande que la de su predecesor y viene con una gama de funcionalidades adicionales. Los usuarios pueden consultar sus alarmas, controlar listas de reproducción, grabar una nota de voz y configurar temporizadores, todo cuando el dispositivo está plegado para luego vivir una experiencia totalmente nueva cuando despliega el dispositivo. Con un diseño elegante y con estilo, el Galaxy Z Flip 3 es un dispositivo perfecto para aquellos que desean destacarse y expresar su individualidad. Desde sus opciones de color únicas hasta su acabado, todos los aspectos del teléfono inteligente están diseñados para adaptarse al gusto de los usuarios vanguardistas, señala Carolina Zamora, gerente de marketing de la empresa. El tono Phantom Black continúa el legado de diseño único de Samsung, mientras que Phantom Green refleja la importancia de la sustentabilidad dentro del fake-geist, espíritu del tiempo o espíritu de la época, actual. Phantom Silver, aunque es un tono neutro, presenta un acabado rosa cálido para una elección de tono con profundidad y estilo.